Hoy, martes 28 de febrero, es el último día de carnaval. Esta fiesta es una tradición que tiene lugar inmediatamente antes del inicio de la cuaresma que comienza el miércoles de ceniza. El carnaval combina elementos como disfraces, desfiles y fiestas en las calles. El carnaval es muy posible que sea una fiesta pagana donde más personas celebran en todo el mundo. El pintarse el cuerpo, disfrazarse, se cree que lo hacen hace más de 5.000 años. Tal como lo conocemos, el carnaval es una continuidad de los antiguos Saturnales, festividades romanas que le celebraban al dios Saturno. La palabra carnaval viene del latín carne o quitar la carne, que es un periodo antes de la abstinencia sexual y el ayuno propio de la cuaresma. El lugar más conocido del mundo donde se practica esta fiesta es en Río de Janeiro, Brasil, donde miles de personas dan rienda suelta al baile de la zamba durante tres días. Y en nuestro país es en Mazatenango, Xuchitepeque. Nuevo Mundo Noticias, Víctor Caracún.